Bueno, pues hoy tuvo lugar la tradicional ceremonia de nuevo ingreso en la Universidad Autónoma de Baja California. 3.400 alumnos estuvieron presentes en el acto celebrado en Mexicali. Ahí les habló el rector Juan Manuel Osegueda. Se refirió al compromiso de la comunidad universitaria con la sociedad. En total, en Baja California son 9.400 los alumnos de nuevo ingreso. En el caso de Mexicali, el fuerte, lo grueso del ingreso está en el tronco común de las ingenierías. Luego está el tronco común de las ciencias económico-administrativas. Luego las ciencias de la salud y derecho. Derecho sigue siendo una carrera muy demandada por los jóvenes. También tiene un lugar muy especial en el ingreso en este semestre.